El cempasúchil o flor de muerto. Tiene su significado espiritual, pero ahorita vamos a hablar a nivel de las vías respiratorias. Es una planta que desde el punto de vista de la fitoterapia, la podemos utilizar cuando tenemos problemas de las vías respiratorias, como es la bronquitis, como es la tos, cuando tenemos inflamación de las vías aéreas. Pero dime, don Calanchoe, ¿cómo voy a tomarme esta? La puedes tomar, hay algunos jarabes que ya utilizan el cempasúchil como un ingrediente activo, pero puedes tomarlo como agua de uso. Recuerda, cuando tú tienes problemas de las vías respiratorias, ocupas consumir mucha agua. En un litro de agua vas a poner 5 gramos de esta planta. Hay que tener una basculita donde pongamos 5 gramos de las semillas y esto te va a servir para estarlo tomando como agua de uso. Es una planta antiséptica, te va a ayudar a matar virus, bacterias y hongos. Entonces, y también es espectorante, de tal manera que te va a ayudar a sacar las flemas. Y con esto, y además tiene una función como es febril para la fiebre. Entonces, si llegas a tener fiebre o llegas a tener calentura, como veamos en México, también te va a servir el cempasúchil. Oro y miel, para ti y tu familia, siempre.